¡Suscríbete al canal! De a poco ya vamos acomodando acá el estudio, la mesa. Hoy tenemos una mesa con muchos invitados, porque hay varios temas, por supuesto, en este día. Se puso en marcha nuevamente la bicameral para abordar todo lo vinculado con el DNU. Vamos a estar hablando de lo que pasa en el Congreso de la Nación con ese tema. Lo otro, ya lo sabés, tiene que ver también con el paro de colectivos, algo que te afectó desde bien temprano a la mañana y que nos enteramos ayer sobre las últimas horas del día. Y en medio de todo ese contexto, recién veíamos una entrevista con el ministro Guillermo Francos, porque mañana hay una reunión fundamental en la Casa Rosada. Y atentos, porque están informando con esto de que mañana se define si sale este pacto de mayo, si no sale. Mañana es una reunión iniciática. Hay que ver primero quiénes van, quiénes van a estar allí sentados. Está circulando la información hasta ahora de que finalmente, además de muchos gobernadores que ya habían confirmado su presencia, el gobernador Axel Kicillof puede ser también parte del encuentro que se va a dar mañana en Casa Rosada. Después va a haber también algunos vicegobernadores en representación de cada una de esas provincias. Y el que seguro, seguro no va a estar es el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, que es el que ya anunció que no va a estar presente mañana en la Casa Rosada. Todo eso para contarte un poco el contexto, lo que está pasando en este momento en la política nacional, pero después hay muchas cosas que tienen que ver con la economía cotidiana, con lo que pasa a diario, que vos lo sabés, ya estás al tanto, lo vivís, te hablan de la inflación, pero ya lo pagaste el mes pasado, esa inflación que te cuentan hoy de qué porcentaje es. Bueno, eso también será parte de los debates y de los temas que vamos a abordar en el programa del día de hoy. Tenemos también en un rato el móvil con Lalo y vamos a salir a la calle para ver qué está pasando con los comercios también y cómo están afrontando esta situación. Venimos haciendo el repaso a diario de qué pasa con los comerciantes, cuánto menos se están vendiendo en promedio. Sabemos que entre un 40 y un 60%, según el rubro, es lo que todos te terminan diciendo que están vendiendo menos en relación a los meses de noviembre, de diciembre, así que esa situación económica también se está sintiendo y hay también situación de emergencia con respecto a lo que es el sector productivo, el sector comercial, el sector también de las pymes. Vamos a arrancar con este informe y ya nos metemos con todos los temas del día de hoy. Mirá. En la Universidad de Belgrano hay una profesora que lo persigue a Iñaki por ser liberal. Iñaki vieron el chico que, digamos, o sea, el que hace mi TikTok. Las otras redes las manejo yo, o sea, el Twitter, digamos, el Facebook y el Instagram, cualquier porquería soy yo, pero el TikTok es Iñaki. Y entonces tiene una profesora de microeconomía 1 que lo persigue por ser liberal. Lo persigue, lo bulinea, y la universidad, el primer rector, digamos, miraba para otro lado, porque el director de carrera miraba para otro lado, y el que vino después sigue permitiéndolo. O sea, espero, digamos, que el secretario de Educación y la ministra de Capital Humano, digamos, pongan en orden, digamos, este desborde que hay en la Universidad de Belgrano, donde hay profesores de origen radical persiguiendo a liberales. No sé cuál es tu ideología política, no pregunte, pero asumo que es de centro izquierda, que sos socialdemócrata. Es una buena definición, sí, es una buena definición. Bueno, pero te das cuenta, socialdemócrata quiere decir socialista. No. Y el socialismo, sí, está en el nombre. El socialismo tiende siempre, porque es la idea de construir... Es un paso previo hacia el comunismo, no es. No, no, es justamente... El socialismo es eso. Entonces, no sos socialista, estás confundido en cuanto a tu ideología. Pero por eso te recomendaste el libro. Bueno, lo voy a leer el libro. Es una pasión y hay una tendencia, ¿entendés? Entonces, yo te pregunto, en los años previos a que ganara Javier Milei y que se empezara a hablar de libertarianismo, por ejemplo, durante el gobierno de Cambiemos, ¿por qué partidos estaba conformada la alianza? Por el radicalismo, la coalición cívica, el PRO. Claro, y esos partidos, ¿no? Entre otros. ¿También son comunistas? ¿Cuáles son de izquierda y cuáles son de derecha? Ninguno es de izquierda. De izquierda o derecha. Ninguno es de izquierda. ¿Vos decís que la UCR y el ARI no son de izquierda? ¿Vos le diste las cartas constitutivas de los partidos? Sí, pero no son de izquierda. ¿Vos sabías que la UCR es miembro de la Internacional Socialista? La Internacional Socialista no es el comunismo. Te pregunto como diputado, ¿qué ajuste hizo el Congreso? El Congreso, mirá, por lo menos en la biblioteca, uno nota que hay menos empleados. Martín Mene me ha cortado todo tipo de catering. Antes uno almorzaba arroz, algo de carne, algo de papa, ahora tenemos en cuchito. Bueno, algunas de las declaraciones de este día, jueves, ¿no? Entre confusión y celebración por el ajuste. Digo, en ese contexto y en esta situación estamos, ¿no? Entre confusión por lo teórico, de quién es socialista, quién es socialdemócrata, de qué diferencia hay entre uno y otro, de si todos son comunistas o están terminando o van a llegar a ser comunistas. Bueno, en eso estamos, ¿no? Entre algunas teorías y algunas confusiones en términos de debates teóricos. Y después, por supuesto, que cada uno que va hablando de los representantes del Ejecutivo Nacional saca chapa de dónde está viendo que hay menos trabajadores y menos empleados. En principio, arrancando por el Estado. Pero bueno, después veremos también cuál es la discursiva y la narrativa. Todos los gobiernos necesitan construir su narrativa y sobre todo en los primeros tiempos. La que estamos viendo ahora es la de la celebración de donde haya recorte, eso se celebra y se pone sobre la mesa. Y, bueno, por supuesto, hay algunos espacios también donde se van a decir específicamente esas cosas. Pero ya nos vamos a la calle porque parte también de lo que está pasando en estos días tiene que ver con el sector comercial, con lo que pasa con los emprendimientos. Y está Lalo ahí para cubrirlo. Lalo, te escuchamos. ¿Qué tal, Nico? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, efectivamente. Bueno, esto es una simple ventita, es contar un poquito lo que vamos a hacer. Ayer ya lo anticipamos. Estuvimos en un comercio. Hoy vamos a estar en otro comercio que está pasando por alguna situación seguramente parecida a lo que ayer nos contaba justamente Ciruana, la encargada de esa pizzería Barc en Río Bamba y Corrientes. Hoy vamos a tratar justamente de hablar un poquito justamente con otros encargados, a ver qué nos cuentan respecto de, bueno, cómo vienen los negocios con estas medidas económicas y cómo les afectan, ¿no? Porque es notable la cantidad de personas que disminuyó. Vos lo ves a diario, caminando por Buenos Aires, o sea, ustedes también lo comentaban en el piso, junto con Guillermo Moreno. ¿Cómo realmente se nota una merma en el consumo? Por lo tanto, quisiéramos tener de primera mano, seguramente en un ratito. ¿Cómo le va a este comercio? No voy a anticipar dónde. Va a ser el Capital Federal, obviamente, pero bueno, me gustaría después que saquemos las conclusiones una vez que charleemos con el comerciante con el que vamos a conversar en un ratito. Bien, Lalo, y aparte allí en el barrio de Palermo, Chacarita, está justo en el límite, por la esquina que estoy viendo, si no me equivoco. Hay mucho transporte público, mucho transporte público que va hasta el AMBA, incluso mucha gente que viene y va a laburar, a estudiar, así que sirve como termómetro también. Vamos en un rato con vos a la calle, Lalo. Abrazo, Nico. Abrazo, abrazo, gracias, querido. Ahí estaba Lalo, entonces, en el borde, ahí decía Chacarita, después Palermo, está justo en el límite entre los dos barrios. Pero ya me voy a la mesa, porque tenemos invitados en el día de hoy. Está con nosotros el diputado nacional del socialismo. Ahora vamos a ver cómo diferencia él la teoría, entre socialismo y socialdemócrata, del socialismo santafesino, por supuesto, diputado nacional. Y después también nos visita Pimpi Colombo, que fue funcionaria y además es también la secretaria general del gremio de Amas de Casa. Pimpi, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Mucho gusto estar aquí. Esteban, arranco preguntándote, sé que estamos con poco tiempo con vos, que inmediatamente tenemos que liberar, porque seguís con la agenda, pero me gustaría arrancar preguntándote, hoy se puso en marcha, mejor dicho, volvió a ponerse en marcha y a tener un encuentro en la bicameral, ¿no? Sí. Por el decreto de necesidad y urgencia, eso se sigue debatiendo. Contame qué estás viendo de ese debate en el Congreso y también hay muchos que ya están sacando incluso cuentas, al margen de lo que pase, al margen de muchas veces lo que es el show del debate, de lo que se transmite y demás, están sacando cuentas de si este DNU se da por tierra en corto plazo. Mira, Nico, la sensación es que el DNU tiene más rechazos que apoyos, o sea que debiera ser derogado. Todavía no están las condiciones para juntar 129 colas sentadas en las bancas, que es lo que necesitamos para que inicie una sesión que lo trate. Obviamente la comisión bicameral está con tiempos vencidos, porque según la Constitución hay plazos determinados, y el DNU está en condiciones de ser tratado, si se consiguiera el quórum, en el recinto, nosotros desde el Partido Socialista, junto a Mónica Fein, la diputada también socialista de Santa Fe, hemos planteado claramente que estamos en contra, nos parece que es muy nocivo que el DNU siga corriendo, que se sigan generando los efectos, y de hecho hemos presentado, bueno, en el año 94 cuando fue la constituyente, los constituyentes socialistas, Guillermo Esteves Boero y Alfredo Bravo, votaron en contra de incorporar la figura del DNU, y hemos presentado distintos proyectos, ahora recientemente uno nuevo, que actualiza iniciativas anteriores, donde establecemos un criterio bien restrictivo para el DNU, porque la verdad es que lo más insólito de todo es que el decreto de necesidad y urgencia se supone que se dicta en un momento donde el Congreso no puede legislar, y por eso el Presidente se toma la atribución legislativa, que no la tiene por constitución, pero este DNU sale cuando el Congreso está discutiendo la ley ómnibus, o sea... Estaba funcionando. Estaba a full. Fue un enero a full, extraordinarias convocadas, no había ningún motivo por el cual el DNU fuera dictado por el Presidente, sin pasar esas normas por el Congreso, y vemos cómo a lo largo de las semanas y de los días se va utilizando distinto contenido de ese DNU para intervenir Telam, para intentar cerrar el INADI, para avanzar sobre las empresas públicas, para avanzar sobre despidos en áreas públicas, y creemos también que hay un montón de otros efectos que no son tan visibles como la ley de tierras, por supuesto la derogación de la ley de alquileres, y entendemos que es importante que se le ponga un coto a ese decreto de necesidad y urgencia. Y que muchas de esas, Esteban, son las que ya impactaron, ¿no? Cuando vos ves, por ejemplo, la ley de alquileres, yo tuve que recontratar los primeros días de enero, y ya me corrió el DNU, porque la condición ya fue otra totalmente... Y los contratos celebrados en este periodo corren sin ley. Exactamente. Ni siquiera es que hay... A ver, aparece el Código Civil y Comercial como la norma sustitutiva, pero sabemos que en ese marco se han celebrado contratos en dólares que se ajustan cada dos, tres meses por porcentajes complicados. Muchas veces uno tiene que definir, cerrar un alquiler, porque tenés la familia, los pibes, empiezan las clases. A quien le ha vencido el contrato de alquiler en enero, febrero, y lo que va de marzo, ha sido muy complejo. Así que creemos que es importante que el Congreso avance cuanto antes en la derogación del DNU. ¿Cómo crees? Porque lo que empieza a pasar también, y la sensación que está habiendo, Esteban, y ahora también le voy a preguntar a Pimpi, por esto es la del... Hay una situación, una sensación de avasallamiento, ¿no? Algo de, bueno, se va por todo y rápido. Y la pregunta tiene que ver con que parecería en muchos momentos que está faltando como reacción. Yo no sé si vos lo percibís de esa manera, pero hay incluso, y en algunos sectores puntuales de la sociedad, como el reclamo de la reacción, sobre todo en los sectores que no están a favor de las políticas de mi ley, ¿no? A ver, Nico, primero hay que decir que este presidente tiene una tendencia autocrática total, que empezó con ese gesto de darnos la espalda a la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre. El DNU es parte de eso. Yo digo que hay una trilogía autocrática de mi ley, 10 de diciembre dándonos la espalda. El DNU, donde deroga, modifica, se mete en la vida social en un montón de aspectos. Y una ley ómnibus que, más allá del contenido, que obviamente lo discutimos en el Congreso, el corazón era la delegación de la facultad, de gobernar sin el Congreso. Incluso también lo ha reiterado en estas últimas horas, ¿no? El Congreso le molesta, sobre todo un Congreso que le pone límites y le puso límites. Entonces, ante esa tendencia autocrática, obviamente, el Congreso reacciona. Van dos meses. Yo sé que en Argentina los plazos corren a tiempos acelerados. También hay que ir dando esas condiciones. Nosotros venimos de dos, tres meses, donde primero hubo extraordinarias. En extraordinarias el Congreso solo puede tratar el temario que propone el presidente. El viernes pasado, si bien todos los flashes se los llevó Javier Milei, el hecho institucional central del viernes pasado es que el Congreso recuperó la iniciativa parlamentaria. Por eso nosotros ahora estamos en condiciones de ir con sesiones especiales para restituir el FONID, para modificar la movilidad jubilatoria y para devolver algún horizonte de recomposición en los saberes de jubilados, jubiladas, que son sobre todo quienes están pagando el pato de la oda. Vos sabés, Nico, que la mitad del superávit fiscal que exhibe el gobierno en enero, con enorme orgullo, tiene que ver con la licuación de las jubilaciones, pensiones y planes sociales. No podemos tolerar que un jubilado, una jubilada gane 130 mil pesos a partir de marzo, hasta febrero, 104 mil. Entonces, ahí creo que se van dando las condiciones y en base a distintos proyectos y una agenda propia vamos a poder avanzar por esa vía. Bueno, ahí tocas un tema interesante, Esteban, también, y ahora debe preguntar a Pimpi sobre esto, porque el otro día, en el discurso del viernes, hizo un doble juego el presidente de la Nación, Javier Mirey, que de hecho lo repasábamos a comienzo de esta semana, el lunes, diciendo lo siguiente. Por un lado, hablaba, ¿no? Está bien, con una lógica que después podemos debatir en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos, el género, si es la forma de encararlo y demás, porque hablaba de las armas de casa, la importancia de las armas de casa para cuidar a las generaciones futuras, ¿no? Como si fuese solamente eso, el rol que les toca socialmente a las mujeres, algo que venimos cuestionando y discutiendo hace mucho tiempo. Pero aparte de decir eso... Cada vez se ocupara de las armas de casa y de valorar ese rol, porque decir, el arma de casa hoy está recontrada, superpuesta en responsabilidades, tanto en lo cotidiano, de atender a tu familia, de que no te alcance la plata, de que tenés la angustia, que no sabés quién se queda sin laburo, o el comerciante que cierra, toda una situación de desastre, sino que además, como en todos los casos, eso que vos resolvés en tu familia, también lo extende a tu comunidad. No hay casualidad en que sean las mujeres las que sostienen los comedores, no hay casualidad que sean las madres del dolor, no hay casualidad como fue con la madre de Plaza de Mayo, como son con las madres contra el Paco, o sea, no hay ninguna casualidad. Y cada vez que vos tenés una situación crítica como la que tenés hoy, esa responsabilidad se multiplica. Por lo tanto, yo diría que estuvo bueno que por lo menos nos nombre, hay otros que ni siquiera nos nombran, porque vos decías recién, no queremos, venimos bregando para que tengamos otro rol. Otro rol le hace mucho que venimos ganando, lo que importa es que por fin, alguna vez, y no digo porque tengo una expectativa con este presidente, se valore ese rol, que como decía Evita, es tan importante, porque hace que convirtamos cada casa en un hogar, es la que hace que tramitamos cultura, identidad, construyamos lo que tenemos en común, eso de todos los días que tal vez como ya está dado, ya está hecho, no se ve. Claro, es un sistema como algo natural. Pero sin embargo, quiero, y que te imaginé que hubiera pasado si tu mamá no te agarraba cuando era bebé, quiero que me digas qué pasaba si vos no tenías quien te lleve a la escuela o te esperes con la leche. Y eso que te pasó a vos, que me pasó a mí, te pasa hoy a muchos chicos y sus mamás no tienen siquiera la posibilidad de darle la leche. Y ahí, Pimpi, ¿sabés qué fue lo interesante también? Que es un poco lo que cuestionábamos el lunes cuando hablábamos del tema, la situación de que también se puso en tela de juicio esos cuatro millones de jubilaciones que salieron sin aportes y que muchas fueron justamente para esas mujeres que no se han renunciado. Tampoco son sin aportes. Claro. Porque eso, bueno, yo supongo que Guillermo lo sabe mejor, por supuesto, y te puede explicar toda la inconsistencia de los planteos del gobierno y la inviabilidad de las cosas que sueña el presidente, ¿no? Pero además la ignorancia y la falta de preparación dan vergüenza porque en la Argentina el sistema jubilatorio se sostiene por dos vertientes muy importantes. Uno, lo que son aportes y contribuciones del sistema previsional y la otra mitad por todo una cuestión impositiva. ¿Y sabes qué? A los impuestos los pagamos todos, al IVA lo pagamos todos, al impuesto a la ganancia lo pagan... Bueno, todos los impuestos. Por lo tanto, decir primero que hay alguien que no aportó falso. Segundo, los que se jubilaron y sobre todo las que se jubilaron por moratoria, que fue una reivindicación extraordinaria. Otra que habla de política de género. Esa es una política de equidad. Esa es una política de incluir a una masa de trabajadoras que han entregado su vida, en cuidar a su familia y llegan a los 60 años, 65 años, miran sus manos, su cuerpo avanzado... Los beneficiarios y beneficiarios de la moratoria pagan... Y además pagan... Y a su vez, estamos reconociendo trabajo que no tuvo aportes, no que no se hizo. Exacto. Trabajo que en su momento, por el registro, por ser trabajo en el hogar, no se restaba. Pero además te dicen, no, usted no aportó. No, primo, no es que usted no aportó, porque los responsables de hacer los aportes son los empleadores. Y en el caso de las amas de casa, ¿sabes qué? No aporté un porcentaje, te aporté la totalidad. Te aporté la totalidad. Todo mi trabajo estuvo entregado. Y en buena hora, y no me arrepiento. Pero no me digas que no tengo derecho cuando soy mayor. Bueno. Yo cuando yo llegue a esa edad, no me digas que no tengo la derecha. Ya te jubilarás. Cuando te toque, Pimpi, exactamente. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Qué se, Pimpi, qué alegría. Hola, 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 hola. Qué gusto ver a todos. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué te pasa, Esteban, cuando escuchás a Lemoyne, la diputada Lemoyne, hablando y haciendo la diferenciación de los socialistas, los socialdemócratas, si todos van a terminar siendo comunistas o no, este, bueno, es socialista el diputado, este, espero que a él no le digamos nada de socialdemócrata, Guillermo, hoy. No, depende que... Depende de lo que diga ahora acá. Depende de qué socialismo sea. Hay un socialismo socialdemócrata, ¿sí? Sí, sí, claro. Hay un socialismo socialdemócrata, ninguna duda. Es un socialismo muy vinculado a lo nacional. De hecho, mi partido de origen, el Partido Socialista Popular, que luego confluye en lo que hoy es el Partido Socialista, es un partido que tiene raíces argentinas, en los sectores populares, así que creo que hay mucho vínculo de diálogo con otros movimientos populares desde ya. Y, bueno, veo una... Primero una gran confusión ideológica, después un macartismo total. Este gobierno se la pasa persiguiendo a la gente por lo que piensa, por lo que dice, por lo que expresa. Obviamente, Lila Lemoyne lo hace desde un lugar de, entiendo, de desconocimiento, de ignorancia. En otros dirigentes hay una decisión... Una búsqueda tendenciosa de confundir, ¿no? Sí, una búsqueda tendenciosa, sí, aparte de estigmatizar y de vincular... A ver, yo tuve la posibilidad, Nico, en la primera sesión que me tocó estar como diputado, porque asumí hace muy poquito, pude hacer una intervención y planteaba que a este gobierno y sobre todo a este presidente la condición humana le es ajena, todo el humano le es ajeno. Entonces, claro, todo es colectivismo, cualquier gesto de vincularse con otra persona, lo entienden como algo colectivista, ¿no? Y creo que hay una mirada aparte muy fuera de foco, muy fuera de tiempo y muy fuera de lo que está discutiendo el mundo. Yo creo que se pelea con fantasmas que en el mundo no existen más. Y me parece que lo que tenemos que tratar es de construir una democracia donde se pueda dialogar, donde las distintas ideas y expresiones puedan coexistir y donde no estemos señalando al otro porque también en nuestra historia hemos tenido señalamientos. Bueno, el peronismo ha sufrido la persecución, el señalamiento, otros partidos políticos también. Las diversidades también. Yo vengo del movimiento del colectivo LGBT también en algún momento sufriendo la persecución, la exclusión y las sociedades quieren avanzar, quieren evolucionar y avanzar hacia un trato más humano. Creo que hoy, mirá, está tan baja la vara que nos conformamos con una sociedad un poco más humana, que nos trate un poco más amablemente. Vienen sintiendo eso y le pregunto a todos porque yo justo hoy hablaba a la mañana en la radio y por algunas situaciones que viví puntuales en los últimos días siento como que estamos un poco en la ley de la selva, ¿no? Algo en el orden del sálvese quien pueda y que eso rápido ya está impactando a partir de lo que baja también la discursiva del Ejecutivo Nacional, la discursiva que tenemos hoy también en los medios y demás. ¿Vos qué ves, Guille, eso? No, no lo veo. ¿No lo ves? No, para nada. Yo veo un peronismo muy vivaz que se está organizando abajo. Vengo de una reunión donde había que yo doce compañeros, quince ahí en San Martín por la estación Malaber. Doce, quince nomás, no, mil quinientos, doce, y se están organizando los vecinos en una casa tomando un café, mate, unos bizcochitos. Peronismo se está organizando. Lo que pasa es que nosotros somos inventistas. En esto nos diferenciamos de las ideologías europeas. No organiza el partido, ni conduce el partido, ni nada de eso. Nosotros somos movimentistas. Después con... A esto lo llaman colectivismo, que se va. Nosotros somos movimentistas. Y el peronismo lo veo muy bien abajo, muy solidario, muy bien. En el medio pasa estas reuniones que tuvimos hoy, se están empezando a dar cuenta. Y arriba, lo de ayer causó mucho impacto. Ese desayuno con Pichetto y con... Infram. Y con Infram, representante del templo del peronismo, causó mucho impacto. La verdad que están todos movilizados, empezaron a llamar, che, a mi gobernador no lo invitaron, a este no lo invitaron. No, bueno, es que no fue una... Ya va, pasa ahí, se tiene que ocupar. Con lo cual fue un salto de calidad interesante. No, no estoy viendo... Pero bueno, mi práctica... Lo decía igual en cuanto a la política, lo decía más cuando vas a un comercio, cuando vas a un kiosco, cuando vas a hacer algún trámite. No, no veo eso, no veo el sálvese que... Es un pueblo muy solidario nuestro, no hubiese generado el peronismo. O sea, los partidos de ideología socialista, comunista, etcétera, en Europa son refractarios de otros partidos, de los nacionalistas, de otros partidos liberales. Esa fue la cuna de todas esas ideologías raras. Con todo cariño al compañero, porque son ideologías raras, digamos, tienen que salir a explicar y explicar y explicar, nunca se entiende nada. El peronismo es como una cosa que nace ahí del pueblo, se va armando, no, es un sentimiento, lo va construyendo, se arma el marco conceptual, Perón y Evita lo explican, se hace una síntesis extraordinaria de las 20, verdades. Los marxistas nunca pudieron hacer las 20. Digamos, ¿por qué sirven las 20 verdades? Porque voy a enseñar las 20 verdades y ya está. No hay que leer, ¿cuáles eran las 20 verdades? Entonces, no pudieron hacer el resumen Leroux de los marxistas, ese resumen Leroux del capitán nadie entienden. Ya no se entiende leyendo el capital, imagínate cuando te hay que hacer un resumen Leroux. Bueno, Mao intentó hacer algo de eso con el libro rojo, pero le salió más o menos. Bueno, pero a Mao en el peronismo en el chino, ¿qué querés? Claro, era el chino. Le salió más o menos, capaz que era la traducción, le salió más o menos, le salió más o menos. Nosotros con las 20 verdades, vos le enseñás las 20 verdades, empiezan a leerla, a pensarla, a mirarla, la empezás, te hace cosquilla en la panza, después te ponés la marcha, después un vinito, después te empezás a acariciar, ahora te acariciás con cualquiera, pero no importa, antes era más, era distinto, ahora ya te acariciás, pero te empezás a acariciar con la marcha los muchachos y la cosa va caminando. Van surgiendo cosas. Y van surgiendo y eso se va trasladando al mundo, vos fijate que en el mundo empiezan a estudiar el peronismo y este pueblo es naturalmente solidario. Yo tengo una sensación que es que el academicismo internacional está con lo que va a pasar ahora y está pasando ahora con el peronismo ya armando el próximo capítulo de estudio, viste que a ellos les gusta publicar cosas sobre el peronismo. me toca, yo por lo menos una por mes tengo de los franceses, los españoles, los italianos, todavía no llegamos a Estados Unidos, llegamos a Miami, que no es Estados Unidos, Miami, Miami está lleno de cubanos, venezolanos, eso no es Miami. La cosa latina. Pero ya vamos a llegar a Washington, ya vamos a llegar a Nueva York, ahí va a costar, cuando lleguemos a Washington eso va a ser que... Pero ya estamos, 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 es interesante lo que está pasando en Brasil, en Bolivia, vos fíjate que Evo tiene un ala nacionalista que es en Santa Cruz, pero no es el nacionalismo de Santa Cruz, es un ala nacionalista de Santa Cruz. Están pasando cosas con el peronismo y hoy hasta es cool ser nacionalista, ser del peronismo. Es cool, por eso los medios, por eso es lo que está pasando, es cool, es decir, es un peronista ya no es, ah, estos son agrafos, viste, nada. Y esto ya quedó viejo. Vos vas por Recoleta y te tocan la bocina y te saludan, Recoleta, en Recoleta, dentro de poco para levantarte una mirada, si soy poco que sos peronista. Ah, y todos van a, pero falta, falta todavía. Pasó en algún momento. Bueno, en algún momento no nos fue mal, no nos fue mal. ¿Querés que te diga algo? Guillermo habla de las 20 verdades y mucha gente, sobre todo que no está en el peronismo, por ahí nunca las leyó siquiera. Y yo te aseguro que cuando vos las leas y sos una persona que de buena fe abraza la militancia, quién sabe con qué formación de lectura, pero vos agarrás y vos decísme, ¿podés estar en contra de que el que es gobernante tiene que hacer lo que su pueblo necesita? ¿Podés estar en contra de que primero está la patria, después el movimiento que te abraza y recién tu interés personal? Y entonces te pones a desgranar y vos decís, ¿ha visto eso que dice que Perón dijo que él no hizo la doctrina sino que le encontró en el pueblo? Bueno, vógas allá y lee y te lo recomiendo a Esteban y lee las 20 verdades y te vas a dar cuenta, bueno, vos tendrás tu partido y tu movimiento, pero te vas a dar cuenta que ahí está el pueblo argentino, la solidaridad, la cosa que nos nace naturalmente como seres humanos, como comunidad que comparte. Me alegro un poco lo que decía Guillermo de que el peronismo es un sentimiento, o sea, es un pulso en la sociedad y sin duda nosotros los socialistas de ideologías foráneas durante mucho tiempo tuvimos dificultades para comprenderlo, ¿no? y creo que si no se logra comprender lo que significa el peronismo para una parte importante del pueblo, te quedás sin entender a la Argentina, ¿no? Creo que, obviamente, hay que buscar los puntos de acuerdo, los puntos donde tenemos intereses comunes. Yo coincido con vos, Pimpi, si uno, digamos, hay ideas que trascienden a los partidos y que son parte ya del acervo cultural de Argentina y creo que, bueno, que de alguna manera, bueno, nosotros de hecho estamos, los socialistas en este momento estamos compartiendo el bloque con Pichetto, somos parte de, hacemos coalición federal y hemos logrado en ese espacio... Al final Pichetto es un zurdo, ¿cómo es esto? No sabemos, no sabemos. Para Lemoy, para Lemoy, para Lemoy, ¿qué te quedamos? O Pichetto es un zurdo, nosotros lo hicimos peronismo, yo te tiré el centro para que lo trates bien porque es parte del bloque de Pichetto, por eso te tiré el centro, ¿no? La verdad que es un bloque bien diverso y donde se practica, a ver, también la diversidad hay que practicarla, no solamente clamarla, ¿no? Por supuesto. Y creo que el ejercicio del Parlamento, que es un Parlamento muy fragmentado, el desafío es superar esa fragmentación, que no sea fragmentación sino que sea diversidad para construir acuerdos y avanzar con una agenda porque está un momento difícil el país. Para vos eso, mirá. Ahí va. Ahí va, mañana le preguntamos. Mañana le preguntamos. Esteban, sabemos que tenés que seguir el viaje, gracias por venir. Gracias a usted. Y bueno, y te dejamos ahí el paso final porque cerraste justo, mirá, estamos en el bloque discutiendo con la diversidad con Pichetto. Está muy bien lo que está diciendo. La próxima te traemos también con Miguel Ángel y... Como no, con gusto. Un gran compañero, la verdad que yo que soy diputó recién empecé ahora en diciembre, es una escuela. compartiré el bloque con Pichetto. ¿Sabe el Parlamento? Aprendiendo mucho. Vas a aprender y vas a aprender bien. Me alegra que estés ahí. Un gran compañero. Y ustedes también son Partido Socialista Popular, son casi, pero es una de las alas de... Casi... Te dejo ir porque en un rato ya te empiezas a convertir. Te empiezas a convertir. Ya tengo mi ficha de los 16. Te empiezas a convertir. Chau, Esteban, gracias. Mirá si no será un movimiento. Poneme eso que teníamos ahí de fondo recién. Mirá. Mirá cómo baila el peronismo. Mirá. Ponelo, ponelo. Están pensando. Aparece... Aparece... ¿Dónde fue? ¿De febrero? ¿Dónde fue? ¿De febrero? ¿De febrero, exactamente. ¿No sabe cuánto hace? A la elección del 21. O del 17. Ahí está, mirá. Mirá cómo baila el peronismo. No, del 21 o del... Y ahí estaba Fabiana, lo había hecho días, sí, allá está Mauro. Y vos estás viendo, ahí aparece Pimpi atrás, mirá, esa que aparece ahí está. Ah, ahí está Pimpi, mirá atrás de Bombo, ahí está, mirá. Sí, no se atrevió a bailar, Pimpi. Pero eso tiene... No, porque se vienen todos los muchachos ahí encima y yo también tengo una imagen que tengo que cuidar, hermano. Ahí está. ¿Eso fue en 3 de febrero, fue ahora hace poco? Se hace rato, hace rato. Ah, ahí está, ahí está. Pero dice, ¿qué horas le están pasando? Me decía, este se te ve bailando Murga, le digo, ¿por qué hice algo de eso ahora en Mendoza? Pero me dice, no, estás con saco y corbata. ¿Quieres llorar? Sí, gracias. Muy bien este pibe, muy bien, muy bien. Sí, sí, bueno, la próxima vemos si tenemos a Miguel Ángel y lo vamos a invitar también a Esteban. Sí, claro, cómo va. Son también los sectores con los que hay que discutir y que debatir, Guillermo. Y te pregunto, ¿vos creés algo de eso que viene con esto del pacto de mayo? Te quería preguntar, porque viste que vino hace un rato Guillermo Franco, estuvo acá en el canal hablando con Niembro y están ahí como trabajando esa reunión para mañana. ¿Vos creés que pasa algo con eso? ¿Qué estás viendo? Yo estoy viendo que va a ser complejo. Obviamente van a ser algunas reuniones, eso está bien. Pero el tema es que ¿qué van a resolver? ¿Qué pueden resolver? ¿Qué es lo único en la economía que está funcionando hoy? Hoy te escuché y te iba a preguntar por eso. Claro, son los bonos del Tesoro. O sea, este muchacho que venía a resolver el tema del sector privado, se suponía, está castigando al sector privado y lo único que funciona es que compres bonos del Tesoro que duplicaron su valor hasta que decida venderlo. Y ahí cuando lo vendan todo va a ser la puerta 12 y otra vez vas. Ahora, los bonos suben a costa del sector privado. El sector privado está hecho pedazos. Están saliendo los informes y no sabe cuando salgan en marzo. Cuando salgan en marzo va a ser porque en febrero lo que está saliendo ahora es enero. Cuando salgan en marzo lo de febrero es el doble de caída de lo de enero. Y la industria mucho más porque como te estás desestoqueando, te estás desestoqueando de dólares, los que tenías atesorados, por eso baja el precio, y te estás desestoqueando de mercadería y encima con los pesos, si te sobran no los podemos poner a plazo fijo, con lo cual tenés un lío bárbaro. Todo es un lío bárbaro. No hay caja, las empresas están muy complicadas, es un sistema que desahorra y cuando vos desahorrás no hay sistema capitalista posible. Y Sermón, hoy estás hablando con un amigo economista que se recibió en la UAD y capaz lo cruzaste ahí en algún momento. Y depende de la edad que tenga. Depende de la edad que tenga. 40. No, no, no. Y sabes que lo que... Ya ni se acuerda que yo fui el presidente del centro de estudiantes porque te diría 10, 12 años más Creo que eso se sigue diciendo igual. Estaba la historia de que Moreno fue el que organizó el presidente del centro de estudiantes. Sí, eso creo que está bastante presente porque me lo han mencionado mucho. Bueno, entonces, pero en algún momento entraba a la facultad y decían ahí va Moreno, ¿qué es lo que dice? ¿Viste? Porque yo lo organizé en la dictadura. En la dictadura. Claro, o sea que fue... Pero bueno, y aparte inauguré ese edificio, una parte de ese edificio después se amplió, lo inauguré en representación del estamento estudiantil y el que hizo el discurso de los estudiantes fui yo. Sí, sí. No llegué a estudiar en ese edificio porque me recibí... Antes, claro. Claro. Me recibí... No, me recibí en otro edificio, se mudaron ahí, menos economía. Entonces, economía quedó, se ven que no querían que quedara el espíritu de Moreno. Sí, sí. Por la duda te sacaron, claro. Sí, sí, hice el discurso inaugural de la independencia y Lima, lo hice yo. ¿Y sabés qué me decía este amigo economista recibido ahí en Aguade que por eso te lo mencionaba que está viendo... Lo vi como entusiasmado siendo consciente, por supuesto, de lo que está generando la actual gestión y la actual oficialismo, pero lo vi, ¿sabés qué? Entusiasmado con esto y me llamó la atención de que el dólar se mantenga estable o que esté bajando unos pesos o algo por el estilo y él lo veía como un buen síntoma. ¿Vos cómo lo explicás eso? No, la situación macroeconómica la han complicado enormemente, enormemente. El tema fiscal no lo... Al contrario, están endeudando al Banco Central en dólares cuando el Banco Central no genera dólares con el BOC real. Es una barbaridad lo que están haciendo. Es una barbaridad lo que están pagando de cuasi fiscal y obviamente que tenés que poner el 5% que da ese bono anual también en el cuasi fiscal. El tema fiscal lo que han conseguido hacer es no pagar, pero así eso no soluciona nada. Imagínate una empresa que no pague sus deudas y diga, tengo caja porque no pago mi deuda. Esto no... Violenta el sentido común. Y parte del ahorro del sector de la tesorería nacional se lo pasaron a las provincias porque no le hacen las transferencias con lo cual aumenta el déficit de las provincias que también están entrando en incumplimientos y demás. Con lo cual lo macro está horrible, la distribución del ingreso con los sectores populares está espantoso, te licuaron las pensiones, te licuaron las jubilaciones, los sueldos y los salarios. Hubo una traslación de intra sector capital y del sector capital al tesoro que le permitió mejorar el tema de la cotización de los bonos. Entonces, vos imaginate que lo que están consiguiendo con los bonos del tesoro es por el infraconsumo que cayó en los sectores más bajos de la población y una transferencia de ingresos del capital al Estado con ese esquema. Porque esa plata que se destina a la compra de bonos no se destina a ninguna inversión. Y como es lo único apuestan a que es lo único que va a subir de precios y que pueden entonces van para ahí. Y entonces se dice mirá, están subiendo los bonos, es una estupidez todo eso. Porque lo que vos tenés que mirar es lo que está pasando en la economía real. Y en la economía real hoy cortaron la 9, la ruta 9. Ya la cortaron y reprimieron, no reprimieron, ¿qué pasó? Sí, hubo unas imágenes de goma. Más o menos. ¿Sabés qué pasó? Pero me parece que es algo, te entiendo de dónde va, es algo que está iniciático igual. No, pero ¿sabés qué pasó? Ayer los muchachos hicieron un asado bárbaro con los comandantes de la General Medier de la prefectura de la zona. Ningún gendarme va a reprimir de verdad a los trabajadores, van a hacer un empujón, una cosita. Si viene a la izquierda y viste como lo hicieron el otro día que le presentaron un libro. Sí. Bueno, ahí sí porque el tipo se pone nervioso porque le estás diciendo que no sabe ley ni escribir. Pero cuando van los trabajadores los gendarmes no van, no va a haber. Sí, sí. El hijo del que está ahí por ahí es gendarme. O sea, la gendarmería es una fuerza muy popular, la prefectura también, no va a pasar eso. Ahora, yo se lo estamos avisando, mire que cuando Villa Constitución se despierte esto va a ser un lío grande. Va a ser un lío grande. Bueno, esto va en línea con lo que dijiste vos. Párenlo, porque eso va para el norte, va para el sur, párenlo, párenlo. Párenlo, háganlo. Ahora, claro, ¿cómo lo van a parar? Y no pueden, tienen que cambiar la manera de pensar mi ley. No sé, están diciendo una historia que pasó en el VIP de Espoagro. Sí, unos comentarios que se filtraron de que dijo que va a mear a todos los gobernadores. Bueno, eso que haga lo que quiera, a mí eso no me molesta, lo quiere mear, le darán un cachetazo y se acaba. Porque para mearlo tiene que estar cerca. Aparte. Imagínate que... Claramente lo dijo en términos metafóricos, ¿no? Ah, bueno, si es metafórico no tiene importancia. Si es metafórico no tiene importancia. Ahora, si lo iba a mear, yo le digo que tenga cuidado porque le van a dar un cachetazo. Ojo, no le va a salir. Le van a dar un cachetazo, no, le van a dar un cachetazo que ni te cuento. Ni siquiera lo van a despreciar dándole un revés. ¿Viste? Cuando vos te dan un revés... Es peor. Y aparte el de palma abierta que es el que te deja esa... Ahora, si es metafórico que diga lo que quieras. Ahora, dicen y está circulando por ahí que dijo que va a cerrar el Congreso. No puede, no va a ser. Son bravucos nada. No hay manera, no hay manera, digamos, no hay manera de... Es un bravucón decís. Pero no hay manera de que, ¿quién lo va a cerrar? ¿Qué le va a decir a la policía, al ejército? ¿A quién le va a decir? La policía en el momento que la Corte Suprema diga a la policía mis órdenes, la policía va a órdenes del... Si no tiene que meter presa a la Corte Suprema. O sea, tiene que cambiar la Corte Suprema y el Congreso no. En el momento que la Corte Suprema, porque las fuerzas federales son auxiliares de la justicia y el jefe de la justicia es el que manda la pirámide de la Corte Suprema. Cuando la Corte Suprema, el presidente de la Corte dice la policía mis órdenes y la policía las órdenes. No, eso no... Eso no hay vuelta. Y olvídate del ejército porque entonces ya sería una dictadura. Eso sí lo puede hacer. Ahora no conozco ningún general que vaya a violar la Constitución. Ninguno. Así que olvídate esa es una estupidez que yo le digo no la repitan. Si ellos piensan que no la repitan, muchachos, no la repitan. No hagan tonterías. No hagan tonterías porque no les da el piné. En este momento, yo lo mismo que te dije el otro día, si a mi ley en el Congreso se cortaba la luz y no arrancaba el generador o se ponía a llorar. Doble contra sencillo. Y si no que mi ley diga que Moreno no tiene razón, que él iba a empezar a dar órdenes con la luz apagada y todo apagado. No sabía ni por dónde salir. No sabía ni por dónde salir. Entonces, no digan cosas que... Porque lo que se dice con la boca se banca con el cuero. Y entonces, lo que el presidente dice con la boca después lo va a tener que bancar con el cuero. Entonces, que no lo diga y no lo lleven a que diga esas cosas. No den esos espectáculos. Igual le mando un saludo grande y que se reponga a su padre, a la persona que conocí en Crónica, que se reponga. Es una persona joven, está bien, no sé si ya salió, estaba internado en el Otamendi, según lo que escuché. Que se reponga a su padre porque cuando se te van tus viejos al margen de la edad que tenés, sabés que lo que te pasa es que sos huérfano. Te quedás huérfano, ¿no? Claro. Sos un viejo, sos grandote y cuando se te va tu vieja ni te cuento. Para un varón cuando se te va tu vieja. Lo hablé mucho con mi viejo ese tema cuando se murieron los dos, la nona, con unos años de diferencia y me... Mis abuelos. Mis abuelos, claro. A los padres de ellos. Exacto. Y hablé mucho con mi viejo eso de la sensación de orfandad. Y ya sos huérfano. Entonces, vos lo que tenés que decirme a mi ley, recuperá, recuperá, me alegra que hayas recuperado la relación con el papá, pero que no se haga el verbo. Si yo lo conozco, él me conoce, nos conocemos todos. No hace... Hoy me decían que la maestra estaba nerviosa, esa que dijo porque él le dijo de todo, esa que fue maestra de él, que si no fue, no importa. Y yo le dije en el programa de Nancy Paso, te cuida el peronismo, se lo puedo decir, le vuelvo a decir a la maestra. Viste, yo una vez una periodista me estaba entrevistando y en el corte me muestra el WhatsApp que le acababa de mandar Alberto Fernández. Eran como las 12 de la noche, no sé, 11 y media. O la doña, no sé, le mandó un WhatsApp, te es tarde. Y ella me lo muestra, estaba nerviosa. Era tarde, no sé, a qué era, cuando terminó el programa, bueno, no sé, no me acuerdo hoy. Era tarde. Dije, no te frijas. Y se lo dije después al aire, Alberto, no digas esto. La cuida el peronismo, el peronismo cuida, como el presidente, no tiene que decir eso, es el presidente contra una maestra de cuarto grado. Perdón, no se preocupa que el peronismo la cuida. Pasa mi teléfono, pasa el teléfono. La vamos a invitar, la vamos a invitar. Y no es fácil, dice que hoy no estaba teniendo el teléfono, estaba teniendo. Pero vamos, ahí los productores son buenos, van a trabajar. No tiene, no tiene. Llevar tranquilidad. Claro. Frente a eso infantilismo y bravuconada que son inviables, pero que son bien desagradables. Y violentas, ¿no? Claro. Y no tenés que agrandarlo, ni vos empoderarlo, ni vos convertirlo. Bueno. Después te largas a llorar como el gobernador de Cucuy. Claro. No se aguanta la infidelidad, hermano, una sospecha de infidelidad. Es que me jodé. No, se pone a llorar, es una cosa increíble. Pero aparte, ¿qué sospechas? Si él está seguro, está seguro. Pero cómo te va a poner a llorar porque te parece que el pata de lana se fue. Pero dejáte joder. Dejáte. Ayer estaba con él, estaba con Maranzoni. Y entonces, ¿eh? Maranzoni. Maranzoni. Ah, con él. Bueno, y entonces, este, llama a la mujer y le da, voy a llamar a mi mujer, dice en el programa, ¿no? Sí. Y le da ocupado. Y ya está. Digo, no vas a volver a llamar. No insista, claro. Espera dos horas. Claro. Sí, sí, voy a esperar dos horas. Claro, luego se ponen nervios, se ponen a llorar, déjese de joder. Dice, vos hablabas de los conflictos que se están extendiendo también de norte a sur con este corte de metalúridos que hubo hoy en Autopista Rosario, Buenos Aires. Y vamos a saludar a Marcelo Gugliardo, ahora secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, de Aten. ¿Cómo estás, Marcelo? Te queremos preguntar, estamos con poco tiempo, pero no queríamos dejar de hablar con vos para que nos cuentes bien lo que está pasando con esta situación allí en Neuquén y también cuáles son los pasos a seguir. Bueno, sí, buenas noches, un saludo a todos ahí en el piso y a la audiencia. Nosotros estamos con un conflicto que tiene como motivaciones varios temas vinculados a asuntos que son propios de la educación, no solamente salariales, sino vinculados con la necesidad de mejorar partidas de comedor, de refrigerio, de gastos generales en las escuelas, temas vinculados con la necesidad de la cobertura de transporte de estudiantes, tanto con discapacidad como niños y niñas que se trasladan de la ruralidad en nuestra extensa geografía aquí en la Patagonia, temas que tienen que ver con la necesidad de creaciones de cargos y horas cátedra para el funcionamiento de nuestro sistema educativo y obviamente un tema salarial que se ha trabado fundamentalmente porque la propuesta que ha hecho el gobierno, si bien hemos logrado convencerlo de la necesidad de tener una cláusula de actualización por índice de precios del consumidor que veníamos teniendo en los salarios anteriores, en esa propuesta que nos hizo la última reunión que mantuvimos con ellos, omite incorporar el mes de enero y en este caso de enero que es el mes que hasta acá tiene la mayor alta inflación, bueno, es un problema que no tiene solución por el momento y por eso estamos nosotros con medidas de fuerza. Marcelo, ¿ves intención del flamante gobernador Rolo Figueroa o lo ves muy condicionado por lo que está pasando en el plano nacional con Javier Milei? Bueno, están las dos cosas, vemos que tienen los funcionarios del gobierno en la mesa de negociación interés por resolver, también vemos que hay una situación nacional que repercute, obviamente, como está pasando en nuestro conflicto en nuestras provincias, no somos la única que está con dificultades para poder cerrar la paritaria de inicio de este año y claramente las medidas del gobierno nacional son un obstáculo que se suma a los que habitualmente se tienen, no haber enviado fondos que son necesarios para el sistema educativo como otros que no son de educación pero que tienen que ver con el transporte, hora pública y demás están generando un problema muy serio en cada una de nuestras provincias. Marcelo, ¿qué acciones tienen para adelante? Hablamos de problemática docente en Neuquén y siempre pensamos en Fuente Alba, contame cómo son las acciones que siguen y cómo está también el clima ahí en la provincia. Bueno, nosotros venimos de cumplir con 48 horas de paro la semana hasta que está terminando con una altísima adhesión prácticamente total, una enorme movilización que realizamos el pasado lunes, asambleas muy numerosas en toda la provincia, nosotros tenemos seccionales que generan el espacio de participación, debate y resolución a miles de compañeros y de compañeras y la semana que viene esperemos que no llegara a eso pero si no hubiese ninguna convocatoria del gobierno para hacer una nueva propuesta ya tenemos resueltas 72 horas de paro que entre las cuales está para el día miércoles una marcha que va a ser también entendemos multitudinaria y que va a partir desde el aeropuerto que está en el ingreso a la ciudad hacia el centro para ser visible y mostrar esa unidad que siempre hemos construido los trabajadores y trabajadoras en la educación incluso con nuestra propia comunidad esperando que el gobierno de la provincia pueda atender el reclamo que le estamos haciendo. Marcelo, gracias por el tiempo te mandamos un abrazo grande gracias a ustedes gracias Marcelo a disposición y vamos rápido a la calle porque está Lalo queremos cubrir algo de lo que está pasando también con los comercios eso que nos venimos preguntando Lalo, te escuchamos Nico, sí, mirá bueno tenemos poquito tiempo te voy a mostrar el panorama lo que es esto mirá, estamos en la pantalla de fondo nos pusieron en la pantalla de fondo, mirá estamos en la pantalla de fondo, exactamente nos miran acá nos miran en el imperio qué grande hay en el imperio mirá vos, qué bien bajó la venta bajó la venta de todos lados pero sé que tenemos poco tiempo no vamos a poder hablar con los encargados pero quería tengo una anécdota mirá, José perdón, Luis ahí viene ahí viene Luis voy a presentarte a un mozo que lo conoce Guillermo Moreno lo conoce todos me hablan maravilla de Guillermo Moreno estamos con muy poquito tiempo ahí viene José te voy a dejar el retorno decime por qué bueno contame por qué tan poco consumo la gente no hay prácticamente no, no hay nada bajó mucho consumo después de diciembre como que es otro país este otro mundo hasta diciembre trabajábamos qué sé yo no, era era otra cosa era la gente venía en familias enteras después de diciembre como que esto calmó pero calmó más de la mitad mirá, otro día vamos a venir con más tiempo pero contame un poquito la nota porque lo tengo Guillermo Moreno en el piso está Nicolás Marzi con nuestro conductor y está Guillermo Moreno ¿qué decías de Guillermo Moreno en off recién? hola, ¿cómo estás? mirá, Guillén no sé si te acordás yo te atendía en Plaza Moncloa o ibas con tu primo los domingos a la tarde siempre iba yo te atendía bueno esa es la manera que te decía yo yo le comentaba a él que un día vos siendo secretario ya de comercio teniendo todo el poder que tenías tu primo se compró ¿te acuerdas? un gol un golcito rojo y la alegría que tenías ese día vos y tu primo no sé si te acordás por eso digo la Argentina se perdió un presidente de puta madre hermano yo te vuelvo a decir de vuelta que se equivocaron mal se equivocaron el peronismo se equivocó en llevar a Massa no sé porque Massa nunca fue peronista y tampoco de justicialista yo vengo de una cuna de peronista mi papá fue toda la vida juez peronista y fue militante del doctor Carlos Juárez allá era Nina y bueno yo le decía cómo puede ser que el justicianismo lleve a Massa como candidato presidente teniéndote a vos Guillermo que es una persona que siempre estuvo al frente del justicianismo no sé si te acordás de mí pero bueno esa es la lectora que yo le quiero contarte sí que me acuerdo y te voy a decir más mirá te voy a decir un secreto te acordás que vos tenías una adicionista que era media flaca que llegaba a la tarde que hacía medio turno claro bueno esa se terminó esa se terminó casando con el que vos decís que es mi primo mi primo el que vos decís que es mi primo me llevaba ahí y él viste que yo me iba y él se quedaba y él decía qué raro que te se quede mirá mirá lo que hicieron se terminaron casando se terminaron casando después yo fui el testigo de esa boda mirá vos mirá y la vida es así la vida es así yo me acuerdo perfectamente aparte te acordás de la mesa te acordás que venían unas señores y se sentaban a conversar que era la época esa que se juntaba la gente y venía a conversar se levantaban se iban bueno es la vida de uno la vida de uno siempre fue callejero y eso era que la gente iba a que la gente iba feliz a consumir feliz hoy la gente sale a consumir preocupada porque no sabe lo que va a gastar lo que le va a salir la mesa ¿me entendés? hoy en día vos vas a correr una mesa y vos te pones a pensar la gente no come con alegría come con tristeza porque tiene que salir a comer porque tiene que disfrutar ¿me entendés? yo sin ir más lejos ahora tengo que renomar un contrato tengo que pagar un millón de pesos ¿me entendés? yo soy un laburante toda la vida laburé ¿me entendés? y es esa que es hablar con el con el con el como usted decía con el propietario es todo mentira el propietario va a poner siempre lo que él quiera y como quiera es mentira es como hablar porque es así las cosas nunca vas a tener un arreglo con un con un propietario a términos buenos siempre va a ser lo que él diga si no te quedas en la calle y todas estas cosas no pasaban hoy nadie controla nada nadie controla los precios nadie controla lo que te aumenta nadie te controla nada vas a comprar una cosa y a vos te trataban de que eras el patotero todo eso pero a vos te respetaba te respetaba Cotto te respetaba Disca o te respetaba quien iba a vos te respetaba con tu forma de ser patoterismo todo como quiera pero a vos te respetaban ¿por qué? porque vos te hacías respetar y vos eras honesto y no agarrabas coima de nadie ¿entendés? y aparte eso le falta le falta a este gobierno y siempre escuchame una cosa de esa época que hablás siempre me viste solo llegar llegar solo y irme solo con la valija a veces obvio llegaba solo le decía una gorrita un jogging gris de deportivo gris llegaba se comía un árabe un árabe de crudo y queso en la mesa un té con leche me acuerdo mira Guillermo si me acordaré y a las 10 minutos media hora llegaba el primo y también tomaba un té con leche y nunca y siempre dispuesto a hablar con la gente llegaban gente que lo criticaban y él siempre con respeto le decía lo sentaba y le explicaba las cosas como eran no se te acordar que había una persona mayor que siempre llegaba con algo del peronismo que te mostraba fotos que él estaba con Perón yo te digo yo me acuerdo muchas cosas le recuerdo porque yo al mundo de todo el día digo yo que yo creo que fuiste la persona que yo conozco política la más honesta que conocí ya te digo al comprarte un gol un golcito un bordeaux creo que era rojo combinado y color vos te pusiste más alegre que tu primo así como yo le decía recién al notero que vos le podías tener el mejor auto que estiera vos tenías un cargo muy grande como secretario de comercio y tenías para hablar con cualquier concesionaria para que le den un auto a él y vos hiciste que él gane su auto y se compre su autito así debe ser por eso te digo Guillermo que se equivocó el justicialismo esta vez el justicialismo no porque estos no son ni peronistas ni justicialismo nunca fueron y tampoco nunca lo serán yo voté a Cristina voté a Néstor pero bueno pero voté a Alberto voté a Maza pero en la primera te voté a vos obvio como tiene que ser y bueno después nos quedó otra que era o era malo o muy malo y bueno ganó muy malo y bueno hermano vamos a ir a yo sé que va a llegar tu momento en estos días te prometo que pasamos con Guillermo por ahí a comer unas porciones dale y nos vamos para allá y te vamos a visitar cuando gustes te vamos a visitar chao amigo gracias te acuerdo bien de vos buen laburo vamos todos seguimos con vos buen laburo gracias por venirte te vamos a invitar a la quinta de vuelta dale con todo gusto che que emocionante si lindo perfecto perfectamente me acuerdo si si perfecto este era mucho más pibe imagínate estás hablando hace 15 años pero era un pibe y yo tenía el pelo negro aparte ese jogging que hice todavía lo tengo todavía lo tenés la gorrita sigue estando sigue viviendo con la gorrita ella me dice todo roto porque me ve si viene a casa todo roto porque ya me da trabajo a la Marta trabajo extra mirá ¿sabés por qué no tengo uno de los chaleces? yo viene después lo usaba con uno de esos que tienen cierre acá porque salí a tirar la basura y estaba un pibe en remera un día de frío tengo los tachos grandes y él me dice Don no tengo frío no tiene y me lo saqué y se lo di y ya estaba viejito y yo tengo un negocio de lotería al lado no es mío es de ahí pero cuando vieron que me estaba sacando pensaron que me estaba robando el tipo entonces salieron digo no tranquilo que se me estoy dando si no todavía tendría el azul la misma capela se lo di claro se lo di porque estaba muerto de frío el pibe me lo saqué y se lo di nos reencontramos mañana a las 20 chicos y el lunes con Guillermo de vuelta gracias hasta mañana quiere decir ya llega Marioto con todo el equipazo de Noche Picante chao 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 Gracias por ver el video.